Adiós, Cholita. Let's go. Man, you'll never let me drive anymore. Just cause that one time. Now, I can smoke all the weed I want, because that never hurt nobody. But for those four hours of the day, I don't do any kind of coke game. Though I might put a spoonful of coke powder in my cheek. But that's natural, like weed. So they don't count either. But other than that, I'm drug free. Agarrense los huevos, mijos. Sneaking to a schedule like I do takes a lot of discipline. But it really helps control your drug use, and really keeps you from getting... ...addictive. What time is it now? Emitiendo desde el más allá. Ahora te esperen que viene desde el más acá. Agua a todos. Esto es... Santa Bancadate. Del puritito corazón de México ya llegaron los originales. Las mejores camisas. Los espectaculares fajos piteados. Las exclusivas botas de piel y las chamarras que usan los jefes de jefes de la plebe. Ven a plebes fashion y vistete. ¡Halo jefe! You have made your dues. Suffered the same hardships. Accomplished the same successes as your male co-workers. But because you are in war, always be seen as an atrapadoro who fucked her way up the rights of the cartel. I can't fuck. Engaging. I can't fuck. How did I ride as a train? You can't get back to the sled that this event. Noance, noance, noance. Let's go. Eye-a-aks, noance. Noance, noance. Noance, noance, noance. Nobody's lost. Noance, nobody's lost. Noance, 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 noance. Напra万, noance, 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 noance. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Renade! ¡Move! 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 Mooney Dash troops are moving in ¡Sniper! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lost the target! ¡Suscríbete al canal! No hay nada que reportar por el momento. Continuamos con la lucha de los enemigos. Las tropas son chiles para ayudar a nosotros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen asumir! ¡Suscríbete y adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.